¿Qué es la encuesta de Gustavo Petro? La pregunta fue la siguiente, ¿cómo califica usted la gestión del presidente de la República, Gustavo Petro, en estos primeros tres meses del año? Los resultados son los siguientes, buena 38.1%, mala 61.9%. Guarumo también le preguntó a los colombianos sobre la convocatoria de una posible constituyente en el país y opinaron de la siguiente manera, no están de acuerdo con la convocatoria de esa Asamblea Nacional Constituyente, el 62.8% de los colombianos. Y sí están de acuerdo con esa convocatoria, el 20.7%. ¿Y cómo están los alcaldes en todo el país? Aquí están los resultados de cinco alcaldías importantes en Colombia. Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificación buena 65.1%, excelente 6.8%. Federico Gutiérrez en Medellín, calificación buena 46.1%, excelente 34.8%. Alejandro Eder en Cali, buena 59.5%, excelente 20.5%. Alex Char en Barranquilla, calificación buena 43.4% y excelente 42.4%. Y Jaime Beltrán en la ciudad de Bucaramanga, calificación buena 60.6% y excelente 27.4%. Son los resultados que nos entrega hoy Ubarumo sobre los 100 días de gobierno de los alcaldes más importantes o las ciudades más importantes del país. A continuación les voy a entregar un balance de los primeros 100 días de los alcaldes de los municipios de Los Patios y San Cayetano, tal como habíamos quedado la semana anterior. Este será un pequeño resumen de la gestión que ellos han venido desarrollando. Durante la semana estaremos entregando otros municipios. En lo que tiene que ver el municipio de Los Patios en tema de seguridad, se entregaron 12 motos a la Policía Nacional. También se ha implementado vigilancia a través de drones. Se han realizado patrullajes nocturnos en diferentes sectores públicos para devolver la seguridad a los habitantes. En materia educativa, se activó la ruta escolar para poder beneficiar a 800 estudiantes de diferentes sectores. En obra se inauguró el Parque Santiago Hernández y el escenario deportivo en el barrio San Fernando. También se realizó la socialización de la pavimentación en diferentes vías del municipio. Se inició con la remodelación del Hospital Local de Los Patios y se ha realizado gestión y acta de compromiso de confinanciación del proyecto importante Intercambiador Pinar del Río. En materia de salud, se desarrolló una jornada masiva de oferta médica especializada, donde se atendieron a 1.218 personas. Estos son algunos de los aspectos importantes que ha desarrollado el alcalde Alexis Valencia. Ahora les cuento sobre la gestión de estos primeros 100 días del alcalde Wilson Pérez en el municipio de San Cayetano. En materia educativa, entregó kits escolares a los estudiantes de la zona urbana y rural en diferentes veredas para el inicio de clases. En materia de salud, el alcalde desarrolló diferentes mesas de trabajo con los usuarios y pacientes del centro de salud para conocer las problemáticas que se presentan. Posteriormente, se reunió con el personal de salud para fortalecer los diferentes servicios. También, desarrolló mesas de trabajo con el sector turístico e implementó diferentes cursos como manipulación de alimentos para ofrecer los mejores servicios a los visitantes que llegan de diferentes sectores al municipio de San Cayetano. Otro tema importante que se ha venido trabajando es el de seguridad, en el que se han planteado diferentes estrategias con la policía con el objetivo de ofrecer tranquilidad a los habitantes y personas que los visitan. De la misma manera, se han abierto espacios de diálogo con la comunidad para conocer las necesidades y requerimientos de las personas. Asimismo, se abrió diálogo con los industriales para realizar compromisos en materia ambiental y contribuir también con la calidad del aire. Estas son tan solo algunas de las acciones que ha desarrollado el mandatario. Muy pendientes que continuaremos con los diferentes alcaldes del área metropolitana. Y continuando con el tema anterior, nosotros a nivel de Cúcuta, en nuestro Twitter, arroba Freddy Parada 90, hemos elaborado la siguiente pregunta para el día de hoy, situándonos directamente en la ciudad de Cúcuta. La pregunta es la siguiente, aquí aparece a mi lado. ¿Qué calificación le daría usted al desempeño de la gestión del alcalde Jorge Acevedo en sus primeros 100 días de gobierno? Y hay estas cuatro opciones igual como lo hizo Guarumo. Primera opción, excelente. Segunda opción, buena. Tercera opción, regular. Y cuarta opción, mala. Así pues que espero que ustedes participen en nuestro Twitter, que nos acompañen. Mañana les doy los resultados de cómo está, según opinión de ustedes, el alcalde de Cúcuta. Ya Daniela nos dio a conocer los datos de los alcaldes de San Cayetano y del alcalde del municipio de Los Patios. Mañana continuaremos, repito, en este trabajo periodístico con los demás alcaldes del área metropolitana de Cúcuta. Haremos un informe completo del municipio de Puerto Santander, cuya alcaldesa va muy bien en la administración del puerto. Bueno, hablaremos del municipio del Zulia, hablaremos igualmente del municipio de Villa del Rosario y Cúcuta, que no se nos va a quedar atrás. Y muy seguramente empezaremos a trabajar el municipio de Ocaña, con su alcalde Emiro Cañizares, que también marcha bien. Luego vamos a Pamplona, a Pamplonita y al municipio de Bochalema y Chinácota. Todos ellos los tendremos invitados en 90 segundos durante toda esta semana. Buen día para todos. ¡Gracias!